Un niño de un año y nueve meses murió calcinado durante un incendio que afectó su vivienda en el sector El Capotillo, en el Distrito Nacional. Como nos dice Henry Sagramonte, este hecho ocurrió mientras la madre había salido al colmado a comprar Pampers y leche para el menor. Mi niño me decía, mami, yo voy a cuidar a ti, yo voy a cuidar a ti, mi mami. Ay, mi hijo, caramba, tan chiquito y tan tierno, mi niño lindo, mi bello. Para los parientes del infante no existe consuelo. No sé esto, Dios mío. Ay, Dios mío. Carolina Vicente, tía del menor, califica este hecho como la más espantosa pesadilla que haya vivido su familia. Ay, si yo me hice una cosa así yo no salgo, porque tú sabes que yo no salía de la casa cuidando a ese muchacho. Ay, Dios mío, ese era mi muchacho, como quiera. Ay, ese era mi niño. Aún no se explican cómo se originó el fuego, que afectó la vivienda donde dormía el niño justo cuando cumplía un año y nueve meses. Este va a decir que me está el tiempo caliente. Año dormía pegadito de la casa cuando se fue, y ese niño allá, eso yo veía que me hacía un beboño. Ay, él no salía de adentro de mi casa. Al momento del siniestro también estaban en la casa las dos hermanitas del niño, quienes salvaron la vida. Sin embargo, el menor no corrió con la misma suerte. No pudieron sacarlo. La niña más grande sacó la más hermanita pequeña porque no pudo sacarlo a él. Félix Lebrón, padre del infante, dijo estar destrozado y señaló que trabaja muy duro en el mercado nuevo para que a sus hijos no le falte nada. Dijo que yo lo cuidaba, ¿vale? Como nunca, ¿vale? Yo había cuidado una gente, ¿vale? Lo cuidaba yo. Yo sé que sí, ¿verdad? Vale. Los restos del niño fueron velados en casas de parientes, ya que el incendio dejó inhabitable la casa donde vivía junto a sus padres y hermanitas. Henry Sagramonte, CDN